El día de hoy fuimos al mercado de Sonora, también conocido como el mercado de los brujos, para investigar sobre la compra y venta de animales ilegales y productos de brujilera. Comenzando con el recorrido podemos ver que hay muchos tipos de puestos y de todo tipo, desde lo más común como religión cristiana hasta santería y satanismo. Aquí podemos ver como hay varias muñecas que utilizan para rezos, así como ingredientes para libros. Más adelante encontraremos un gran número de cuernos e inclusive máscaras de jani, que son espíritus japoneses. Llegando a la parte trasera del mercado podemos ver más puestos de todo tipo, como por ejemplo en este puesto podemos observar cuernos, collares y veladoras para rituales de santería. Podemos ver a una señora que parece ser que está sufriendo de un embrujo, del cual consiste en correr, correr y correr, hasta no poder más. Pero ya hablando en serio, banda, podemos ver que hay muchos puestos que manejan la religión de satanismo, algo que se creía que era una religión que no era muy común, pero ese mercado nos demuestra lo contrario. Aquí decidimos preguntar sobre los duendes y elfos que estaban en el exceso y esto fue lo que nos creó. Se les da preso, les trae cartas limpias, los elfos chiquitos están en 500, los medianos en 700 y los grandes están en 900, se te da ritualizado. Ok, gracias. Aquí seguimos caminando, tratando de encontrar algo interesante para captarlo en cámara. Encontramos un local que nos llamó mucho la atención, porque solamente se dedicaba a lociones y líquidos para atraer el amor, amarres, incluso para poder envenenar a alguien. Un pedelobo, un pedelobo. Aquí seguíamos caminando y ahora estábamos intentando encontrar la zona de animales. Prácticamente en esa zona venden todo tipo de animales, desde mascotas hasta animales para sacrificios, pueden ser chivos, gallinas, de todo tipo de animales. Así que seguimos buscando. Claro, guardiaron los de regreso, güey. Pasamos la cámara, acá acá estábamos. y aquí caminando por varios pasillos por fin dimos con el pasillo de los animales el olor era muy peculiar y bueno esto fue lo que pasó y como ya se había mencionado antes el olor es muy peculiar es extremadamente fuerte ya que pues estos animales están viviendo en una pobre calidad de vida donde no hay higiene no hay controles de calidad obviamente todos estos animales pues están ilegalmente ahí y pues sí prácticamente esto es ilegal así que continuamos documentando los 300 el labrador amiguito no puedes grabar no sé no es mi no es mi chaleco y aquí tuvimos que salir oyendo porque nos descubrieron grabando y nos venían siguiendo aquí como pueden ver pudimos salir del mercado sin problema alguno no pasó a mayores pero si continuaban siguiéndonos como sea denle like para la parte 2 para que regresemos justo específicamente a la zona de animales a documentar esas condiciones de vida